Colombia y el mundo los conocen son experiencia conocimiento y sabiduría para mi la experiencia en todo es básica es de peso, es absoluta es determinante ahora, si esa juventud ese ímpetu, esa entrega del juvenil la acompaña de la experiencia de la veteranía, hermano, ahí tenemos otra cosa uno no está en contra de la renovación no uno no está en contra de que salgan nuevos jugadores lo que pasa es que las cosas hay que saberlas llevar en el envigado puedo jugar con unos pelados porque esa es la misión del envigado formar jugadores para vender desde Bogotá y Cali Rafael Villegas el líder y Marino Millán frente a frente frente a frente frente a frente dos voces autorizadas para hablar de lo que a usted más le gusta estamos sonando en Colombia hay temas más graves que un partido de fútbol si hay algunas cosas que hay que sacrificar para invertir económicamente en otros aspectos que se pueden mejorar no debería haber problema en sacrificar la Copa América ha dicho Luis Fernando Suárez Don Marino, ¿cómo le va? bien líder, bien, bien, bien viendo pasar el tiempo y esperando pues una solución pronta a toda esta cantidad de conflictos después de un domingo triste, melancólico de un domingo violento y de una presencia del señor Iván Duque en la madrugada en Cali entiendo que a eso de las dos de la mañana llegó a una de las bases militares se reunió con algunos del cuerpo ejecutivo y luego se despachó para Bogotá pues una presencia que la gente estaba solicitando no seguramente de esa forma de esa manera pero pues el paro no está para hacer cucharas y vamos a ver qué sale de todo esto pero me da la sensación que hoy ha sido un día un poco más calmo no recorro toda la ciudad pero pues parece que llega una solución a través de lo que uno espera que es el diálogo porque sin entrar a un dar demasiado porque no quiero tomar partido directamente en el tema más por falta de información que por criterio porque es que yo no puedo informarme a través de las redes sociales ahí hay puntos de vista opiniones información sesgada y apasionada entonces como no estoy metido realmente en el asunto pues no puedo profundizar mucho y no tengo el criterio justo como para opinar tan en detalle lo único es que ha venido el presidente acá de madrugada vino y se fue ahora uno entiende que hay situaciones que no no favorecen en este momento para que el presidente dé la cara públicamente o sea más o menos como cuando el marido llega de madrugada a la casa a cambiarse de ropa para seguir la rumba ¿sí? de modo que esperemos a ver pero pues me da la sensación tengo esa impresión a no ser que el pastor que viene de un punto mucho más lejano que el mío su residencia está mucho más lejana de M3 me diga que se encontró con inconvenientes en el camino pero hasta donde sé pues las cosas marchan a ver pastor acérquese por favor marchan más o menos calmas por hoy por hoy y hasta esta hora ¿no? ¿qué tal pastor? ¿cómo te va? muy buenas tardes un saludo para todos si es que la mañana generalmente en Cali es así ¿no? como como que la cosa está ahí pero a partir de las 2 3 de la tarde comienza una incertidumbre y a las 6 de la tarde el caos porque pues evidentemente existe las vías están taponadas o sea la Simón Bolívar no se puede transitar las vías están taponadas ¿siguen taponadas? claro claro la ciudad está taponada ¿a qué altura está taponada la? la Simón Bolívar tiene taponamiento en el Puente de los Mil Días en Puerto Rellena ya después de lo que es la 56 hacia acá hay tránsito libre pero muy poco vehículo porque obviamente toda la vía está taponada desde arriba y bueno las manifestaciones y las cosas pero si hay taponamientos claro hay cierres en este momento ¿no? lo que si continúo observando son las interminables colas para tanquear los vehículos si si es algo impresionante ahorita es de 3, 4 cuadras si no es una película por manzanas por manzanas enteras manzanas enteras y la gente quedándose a dormir para poder alcanzar un poco de combustible si de combustible me anunciaron ahora que la minga anuncia presencia en Santa Elena a eso de las 2 de la tarde no 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 está delicado yo le tengo otra opinión es que está delicado si por eso le digo está delicado de ahí que no ahonde en el tema mi apoyo en usted que tiene que recorrer mucho más camino que yo para llegar aquí ¿cierto? de tal manera que ese es el asunto si no es decir como les digo a todos Marino Líder Villegas parece que en la mañana es como como durmiendo la crisis digo yo después de las 2 de la tarde la incertidumbre Líder y ya después de las 5 de la tarde entonces se escuchan detonaciones cosas gente corre ambulancias claro yo sé yo le digo porque vengo de un sector precisamente donde se vive esto diariamente ahí no hay paso ahí usted no lo dejan pasar no que es que yo soy que no nada nada no pasa de modo que mañana de pronto Líder a esta hora le puedo tener el reporte de lo que fue el día de hoy porque lo ha dicho el pastor la mañana es más o menos calvada durmiendo en la crisis si en la tarde comienza a calentarse una incertidumbre a las 5 ya 6 las aguas se ponen turbias y ya cuando va muriendo la tarde y van haciendo la noche pues inmediatamente viene el jaleo mayor por ahí si vi ahora unos plátanos eso me alegró mucho fui por unos fasos allá donde las culonas que recientemente fue asaltado la semana pasada el lugar y vi unos 20 plátanos ahí me alegró porque por lo menos pues una o dos personas podrán llevarse los 20 plátanos después no vi tomate no vi nada de eso lo que veo son una cantidad de cerdos por televisión comiéndose toneladas de tomates que no pueden salir o no pueden ser repartidos me dicen que a Bogotá llegaron no sé cuántas toneladas de comida líder al punto de corabastos que es el punto de abastecimiento absoluto de Bogotá ¿no? sí pero lo de Bogotá tampoco está bien en Bogotá hay demasiados bloqueos ¿ya? sobre todo bloqueos que se centralizan en las estaciones del transmilenio y la gente tiene problemas tiene problemas para ir a trabajar tiene problemas para poderse desplazar la situación no estaba fácil la situación no es fácil y bueno esto ha sido ya pan de todos los días ¿no? esto se convirtió en pan de todos los días ahora usted lo decía ¿no? una aparente calma lo decía también el pastor porque lo de ayer en Cali por lo que he visto y se ha visto a través de las noticias de la televisión de las redes sociales lo que sucedió ayer en Cali en el sector de pan se fue supremamente delicado sí ¿le puedo informar aquí Marino? sí por favor bueno en este momento a ver para ubicar al día toda la situación el informe de movilidad es el siguiente de hace 30 minutos bloqueos en el norte en Sameco calle 70 con carrera quinta norte en el oriente carrera octava con 78 carrera primera con 78 carrera primera con 66 puente de los mil días puerto rellena calipso que no puede faltar en esta lista nuevo latir en el sur calle quinta con 94 autónoma eso primera con 52 calle primera con 52 autónoma salida a Jamundí por la Panamericana calle 13 con 70 el oeste no presenta bloqueos en este momento el centro tampoco salida al aeropuerto por Menga hasta la carrera 32 y posteriormente la calle 15 esos son los bloqueos en este momento vigentes y agregando que se van aumentando a medida que avanzando el día se van aumentando pero esto es lo que está en este momento como noticia para informar bueno de tal manera que no mucho es el cambio de situación mi estimado líder ayer tuve la oportunidad de escuchar a los dos ministros creo que los presenta así en noticiero de Caracol Televisión los presentó ahí los estoy oyendo inclusive puse un trino que no sé usted le dio mi estimado líder sobre el particular en el cual digo a ver si lo encuentro por aquí ya a ese par de ministros enviados a Cali por Iván Duque no les copian ni los unos ni los otros y menos los otros 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 numeral mamarrachos en lo que escribo ahí y pues esto lo cambia realmente mucho ¿no? lo que uno si quisiera ya definitivamente es que termine las masacres que no haya más pérdidas de vidas ni de un lado ni del otro yo sigo pensando que dialogar sigo pensando que conciliar que conceder de un lado y del otro para llegar a un punto de acuerdo determinante ahora no me alejo tampoco de ser pues la antesala de unas elecciones donde juegan muchísimos intereses pero muchos son muchos yo diría que todos los intereses políticos de este país y donde muy seguramente están utilizando también a la gente dentro de esos descarnados intereses políticos de todos los sectores como aquí la ambición política es tan grande yo no me escapo de una realidad de una realidad y es que todos estos desmanes sean direccionados en este año preelectoral en búsqueda de sus correspondientes adeptos de modo que dejemos eso de tamaño líder dejémoslo de tamaño y únicamente diciendo que hay derechos hay deberes y hay delitos el derecho a la protesta el derecho a marchar ese derecho está contemplado es constitucional usted puede protestar puede manifestarse puede marchar y hay otras cosas que son completamente legales después hay otros que están fuera del orden legal como es legal que usted si tiene un arma amparada y amparada es tener un salvoconducto la puede tener en su casa no la puede portar si en ese momento pues el gobierno determina que no es legal el porte de armas pero la puede tener en su casa me parece que no es legal que constituye un delito daño en cosa ajena o daño en bien particular bien público del estado y que si entran a mi casa si entran a mi casa a saco yo voy a protegerme y proteger mi familia básicamente y seguramente ahí puedo utilizar mi arma dentro de mi casa tanto así que si usted última a un delincuente dentro de su casa pues tendrá que hacer vueltas lo pondrán en vueltas pero seguramente no será condenado porque pues actúa en defensa propia pero ya así el arma sea legal digamos tenga un salvoconducto usted salir con esa arma a la calle a disparar a diesta y sin esta constituye un delito y una vida usted puede cegar una vida con un palo con una piedra con un machete con un cuchillo o con una bala para quienes consideran que pues lo único que asesina es una bala no una pedrada bien puesta también te puede asesinar y un palazo bien puesto también te puede asesinar un puño un puño bien dado exacto entonces entonces no entremos en esas disertaciones ni entro en eso simplemente me limito a mirar lo que es legal y lo que no es legal lo que es delito y lo que no es delito marchar protestar pacíficamente es un derecho que tiene la ciudadanía ya después hay otras cosas cierto que no son legítimas que no son legales que son delitos daño en el bien ajeno cierto ir a romper la fachada de tu negocio ingresar hurtar robar todos esos son delitos cometa los que los cometa esos son delitos si marino y líder el tema es el siguiente porque el líder Rafael Villegas tocaba algo muy interesante hace algunos minutos el disgusto ya de caleños con caleños aquí en este momento es por el tema de los bloqueos si entonces ya se comienza a hablar por ejemplo que si eso si está permitido bloquear una avenida una calle una carretera central de una ciudad que si es permitido o se puede dentro de la posibilidad de protestar de la opción de protesta que tiene un grupo cerrar una vía porque eso impide obviamente que exista el tránsito libre de alimentos de medios de salud de todo lo que sabemos entonces algunos integrantes ya de la caleñidad como diría el alcalde pues se oponen a que las vías sean cerradas vamos a la otra parte quienes bloquean dicen que esto con marchas y con caminatas no pasa nada entonces que hay que crear elementos extremos para poder ser escuchados es un tema social muy profundo muy delicado porque pues ya entramos a bueno es permitido bloquear una vía o no y entonces usted encuentra gente que dice si se puede hacer no se puede hacer y yo no sabía legalmente como se mira ese tema porque lo que están reclamando algunos componentes de la caleñidad reitero es eso que las vías no tienen por qué ser cerradas pero quienes están en esta lucha en esta pugna es la única forma que tenemos para manifestarnos ahora cuál es el resultado de todo esto al momento yo se lo comentaba ayer acá en el espacio que tenemos los domingos de 9 a 11 en la esquina del movimiento con Marisol Toro el sábado líder me dio un borondo por Jardín Plaza porque realmente mi mi recorrido es es mínimo yo no salgo a ninguna parte estoy como San José del trabajo a la casa y de la casa de trabajo ¿sí? entonces el sábado me animé con mi familia a dar un vuelto perdón por ahí para quienes conocen Cali por Jardín Plaza en la plazoneta de comidas en una de ellas entiendo que tiene dos yo voy siempre a la misma o he ido siempre a la misma creo que de su ocupación estamos hablando de un 10% eso los sábados es imposible comercio en San Luis ahí es una cantidad de gente impresionante y la ocupación era del 10% calculo y después me impactó mucho la cantidad pero cantidad es cantidad de locales ya desocupados de negocios que definitivamente debieron cancelar sus actividades y eso implica desempleo y eso implica reducción de la economía de una ciudad ni hablar de la 14 y no sé Unicentro me dicen que también está exactamente igual porque cómo tú vas a sacar para pagar locales que a veces están por encima de los 6 millones en materia de arriendo si no tiene ventas entonces hay repercusiones muy graves de todo esto repercusiones sumamente graves y es una economía que se estanca y a esa economía estancada se le agrega el desempleo y a eso se le agrega el desabastecimiento entonces el asunto es bastante complicado bastante complicado y lo único que uno clama desde acá es que aparezca una solución y la solución es de parte del gobierno nacional hay cosas que competen al gobierno local pero la situación general es del manejo del gobierno nacional un gobierno que no tiene autoridad y eso ya es un concepto eminentemente personal un gobierno que carece de autoridad el señor Iván Duque carece de autoridad autoridad no es represión autoridad es credibilidad cuando en ti creen ahí opera la autoridad opera el acato opera la obediencia si no tienes credibilidad no tienes autoridad y es cuando confundimos que la autoridad es represión ningún presidente llega con el 100% a a su trono para llamarlo de alguna forma si ese presidente llega con un 51% por decir algo por entrar va a tener un 49% de los votantes en contra pero a través de su gobierno puede ganar credibilidad inclusive entre quienes no votaron por él pero es que es supremamente grave cuando inclusive los que votaron por él hoy en día no creen entonces ahí es cuando no hay autoridad cuando hay autoridad es porque hay credibilidad y en este gobierno ya no creen ni siquiera muchos de quienes votaron por él a que les dé pena reconocerlo es diferente pero yo tengo mucho amigo que votó por este gobierno y que está completamente arrepentido entonces por eso la carencia de autoridad mi estimado líder por no haber credibilidad ahí está el mejor yo y todo esto sin entrar hoy sin entrar hoy a tomar partido a sesgarnos de un lado o del otro todo esto tuvo una gota que rebosó el vaso y fue la bendita reforma constitucional en plena pandemia en la en la reforma perdón tributaria en plena pandemia en la mente de quien hay que ser muy bestia para que en el peor año económico de todos los tiempos por una pandemia no solo en Colombia sino en el mundo vengas con una reforma tributaria que afecta el bolsillo de la clase media ya de por sí ya de por sí la clase media viejo es el jamón del sándwich está en la mitad de las dos tapas ahí está la clase media entonces hay que ser muy pero demasiado claretino para aparecer con una reforma tributaria en plena pandemia esa fue la gota que rebasó la copa de ahí se desprende absolutamente todo ah hoy se concluye en la minga se concluye en la delincuencia común se concluye en los paramilitares se concluye en la izquierda se concluye en la ultraderecha se concluye en los de bien y en los de mal pero todo tiene un origen como el gol en el fútbol líder se ve la última falla pero donde comenzó esto esto comenzó con una inoportuna totalmente inoportuna e infame reforma tributaria entre la pandemia o no te parece líder si estamos de acuerdo a mi lo que me parece más grave de todo lo que has dicho es que esto no sabemos para donde va ni esto cuando va a terminar porque si algo hemos planteado acá es que el gobierno perdió la gobernabilidad y el manejo del país entonces así difícil entonces alguien podrá hablar no cambio de gobierno si y como y como y para donde vamos y cuando va a terminar esto hoy por ejemplo en Bogotá portal de las américas están deteniendo gente acaban de abrir el portal de suba hubo problemas en soacha hay marchas en Bogotá hay una minga indígena que está marchando en Bogotá bueno en fin entonces uno se pregunta bueno y hasta cuando y como y donde está la solución de esto duro no además porque hay una gran cuota de odio de rabia de resentimiento hay una cantidad de cosas que nos están llevando a un punto muy grave que me parece gravísimo y es alimentar una lucha de clases y cuando hay una lucha de clases hay una guerra civil dejémoslo ahí don Marino para no seguir ahondándonos sí claro líder por eso te digo que yo únicamente puntualizo eso cierto sin tomar mayor partido sino que concluyo y eso ya como colofón que hago como ciudadano común y corriente que tengo la posibilidad de expresarme tras un medio de comunicación que para mí esto es absolutamente dirigido que esto tiene una dirección ¿de quién? esperemos unos días más para averiguar de quién es pero esto tiene un direccionamiento ¿sí? de cara a unas elecciones que se avecían elecciones de congreso fundamentales y elección de presidente de modo que sería bueno que la gente razone un poquito y piensen que aún estén enojados y disgustados y revelados siguen siendo utilizados y punto cadeneta punto Don Marino le sugiero que vamos a la pausa porque le tengo también otras informaciones acá y no se tema el deporte ándale la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente 105.7 la esquina la esquina la esquina con un café café del bueno cuando ves café del bueno Colombia se despierta y se toma un tinto que rico es un ratito con un tinto el mundo es muy distinto con un tinto águila roja pasiones condenadas tres vidas tres vidas diferentes unidas por el dolor y la muerte pasiones condenadas otra obra literaria de Marino Millán solicítela con sus datos personales al correo electrónico m3producciones2012 arroba gmail.com desde cualquier ciudad del país pasiones condenadas la novela del año miles y miles y miles y miles y miles de personas han solucionado su problema de dinero con credinómina escuchen nomás soy pensionado tenía un problema y estaba reportado en data crédito nadie me prestaba me recomendaron credinómina y ellos me ayudaron sin problema y no me cobraron por la asesoría gracias a credinómina ¿Y usted qué espera? Info 882-9242 Credinómina Escuela de Fútbol Sao Paulo Cali Ven, entrena con nosotros y aprende jugando Recibimos niños y niñas desde 5 hasta los 17 años Estamos ubicados en el polideportivo Bloques del Limonar Carrera 65B con calle 15 Info 304-521-6114 Sao Paulo Cali Formando Campeones Johnny, en tu primer día de trabajo demuestra de lo que eres capaz ¡Tú puedes! Hermanita, sacarás 10 en ese examen ¡Tú puedes! Estos mensajes y todos los que cada mañana cada día todos los días nos llenan de energía y vitalidad diaria son patrocinados por Tarrito Rojo que con su fórmula única de JGB lleva más de 90 años al lado de las familias colombianas para que siempre puedan decir ¡Tú puedes! Este producto es un suplemento dietario no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada Si deseas un entrenamiento deportivo especializado puedes hacerlo con StarFit.col Run-In Funcional TRX y mucho más StarFit.col Entrenamiento preventivo sobre lesiones deportivas ¡Estamos contigo! Trabajamos por tus metas Propietario y entrenador Estivo y Moscoso Info 311-727-8938 Síguenos en redes sociales como arroba StarFit.col o en arroba Estivo y Moscosos StarFit.col Tu salud es nuestra prioridad Fiesta Decoración La Hora Loca Piñatería Don Roque Para tu celebración Fiesta de niños Fiesta empresarial y cualquier tipo de ocasión Piñatería Don Roque lo tiene todo Carrera octava número trece ciento tres y carrera novena trece ciento veintiuno segundo piso Info ocho ochenta y cuatro trece ochenta y cinco ocho ochenta y cinco diecisiete noventa y tres Piñatería Don Roque Ciento cinco punto siete La esquina La esquina La esquina La calidad no se improvisa Son dos máximos Muy bien continuamos estamos Frente a Frente con Marino Millán nuestra cita de todos los días después de las doce hasta la una de las tardes para hablar de deportes para hablar de fútbol de noticias en general Bueno Marino La Conmebol decidió que los equipos colombianos van a volver a tener localidad en nuestro país si bien es cierto no en sus plazas si en otras en otras plazas del país van a hacer sus partidos estoy hablando de Nacional de Junior y de América América va a jugar en Barranquilla frente al Atlético Mineiro el miércoles Junior va a recibir a River que ya está anunciando que va a mandar un equipo con suplentes al partido que tiene que realizar frente al equipo barranquillero y Nacional va a jugar también el miércoles va a jugar en Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas es decir que la Conmebol entrega de nuevo la localía así no sea en sus localías naturales sino al país la participación de los equipos de Copa Libertadores pues si líder seguimos como judío cerrante vamos a ver qué pasa de aquí a la fecha porque ya se anuncia que el partido del Deportivo Cali y el Deportes Solima no se jugará en Cali el 14 o en Palmira en Palmaseca que es el estadio del Deportivo Cali lo de Barranquilla de América es Copa Libertadores Romelio Martínez va a ser Barranquilla no creería que es el Metropolitano miremos a ver si es Metropolitano voy a mirar bien pero yo sé que es Barranquilla yo entendí que es Romelio Martínez que es igual es igual porque aquí no es el tema de las tribunas sino que es el tema del gramado y las condiciones de vestuario y etcétera yo te digo que el Romelio quedó muy lindo yo pues tuve la oportunidad hace algún tiempo de ir a Barranquilla y estuve ahí en el Romelio quedó muy lindo entre otras cosas porque me llamó la atención algo que muy poca gente en Colombia conocía yo no lo conocía tengo que decir estando allá y hablando con los ingenieros que hicieron el trabajo del Romelio Martínez de pronto uno de los ingenieros me dijo y tuvimos que cambiar la cancha tuvimos que voltear la cancha le dije ¿cómo así? me dijo sí porque fíjense que aquí la cancha del Romelio Martínez no estaba de norte a sur como debe ser sino que estaba de occidente a oriente ya en el momento en que construyeron el estadio le hicieron de oriente a occidente eso lo supe en su momento como también la cancha del Pascual Guerrero ha manejado ese inconveniente ¿no? sí y la cambiaron entonces la pusieron de norte a sur aquí en Cali norte no es norte y sur no es sur lo que te quería decir es que esa cancha o ese estadio quedó muy bonito ahora ¿cómo así que en Cali norte no es norte y sur no es sur? no, eso también hace años lo han manejado aquí sería bueno ir con brújuro y pararnos ahí en la mitad de la cancha a ver seguro el líder fue lo que siempre ha manejado aquí de pronto de pronto saldrá algún técnico a decir mira es que el problema es que la cancha no está de norte a sur sino de occidente a oriente algún técnico saldrá con esa hace muchos años doctor es que ubícate a ver si norte no te da para el oeste la portería de norte sí sí, claro ¿sí o no? no, no, no para el norte es verdad ¿cierto? es verdad sí a ver, ubícate en la portería de norte o en las piscinas Alberto Galindo Herrera señorita Marisol de ahí para arriba ¿qué sigue? ¿el oeste o no? el oeste sí, sí, sí pero algún día me pararé con brújula ahí mi estimado líder bueno, listo esperemos a ver cómo va a ser el tema ahí ¿ya? pero bueno, te decía que entonces no, te voy a averiguar lo de Romelu Martínez pero bueno es Barranquilla total es Barranquilla es Barranquilla correcto sí y lo de Cali pues no sé el partido que está para el 14 el mayor programó 14 el partido de Cali Tolima el que tiene frenado el campeonato por razones lógicas pues sin un partido no se puede seguir el resto sí entonces miremos a ver porque me dicen que para el 14 no está listo esto aquí hoy es 10 ¿no? hoy es 10 estamos a 4 días doctor esto no creo que se solucione en 4 días y mira que la mayor acaba de aplazar el partido a la B el equipo del Atlético con el Quindío y volvieron a parar el campeonato de basquetbol es que el campeonato de basquetbol lo reiniciaron ellos pararon ayer hicieron dos partidos y lo tuvieron que volver a parar ayer hicieron dos partidos acá en Cali ¿no? exacto pero lo pararon ya exacto no no es que el paro no está para hacer cucharas hombre no nos engañemos yo vengo de hacer mi entrega en este momento estaba haciendo pues la entrega de unos libros del más reciente libro de gente que compra en diferentes partes del país y entiendo me dijo la señora distribuidora ahora que le estaban anunciando a la gente que no se fueran a preocupar que no se afanaran y se demoraba unos días más y eso también lo dijeron en Servientrega ahora fui a enviar una cosita de un amigo de Bogotá y me dijeron esto le llega cualquier día un día esto aparece por ahí la cosa me confirma aquí el politólogo que sí que el partido va a ser en el Romelio Martínez el de la América América Mineiro correcto entonces esperemos a ver qué pasa líder pero pues yo no sé en cuatro días y qué tanto influye a lo que fue la presencia fugaz ahí sí cabe el término de algunos comentaristas fantasmagórica del presidente en esta madrugada en qué influye de positivo para esto lo cierto es que aquí me acaban de mandar un vídeo que vienen una cantidad de chivas con la minga para acá otra vez la cosa más impresionante y van a seguir para Bogotá ya no sé ya uno no sabe te digo que me dan unas ganas de desconectar me dan unas ganas de desconectar de todo esto porque terminas traumatizado terminas embotado terminas en medio de una incertidumbre terminas como sin salida y no estás participando de todo esto pero te traumatiza todo eso ver toda esta cantidad de cosas ¿te duele? sí hombre termina ayer me sentí muy dolido ayer tuve un tremendo dolor te digo con toda sinceridad un dolor de ciudad un dolor de patria un dolor de ciudadano simplemente yo ver manzanas enteras manzanas hermano con esa cantidad de carros mendigando gasolina ya me traumatiza eso ya me traumatiza y no creas y no creas las imágenes que se dieron de ciudad jardín traumatizan pero traumatizan de verdad sí claro te digo que ahora cuando vi esos estantes ahí donde las culonas cierto con esos 20 platanitos ahí viejo y las demás vacías las demás cajones esos ahí caray caray yo nunca pensé nunca me imaginé esto ahí a través de la vida me tocaron muchas protestas manifestaciones y todas estas cuestiones y alborotos y enfrentamientos aquí por ejemplo en Cali y tú lo recuerdas yo estaba muy niño a esto le subían al transporte público 5 centavos 5 centavos eran las alzas de aquel entonces y con eso mi hermano había un paro y una revuelta y una desazón la cosa con 5 centavos pero nunca nada comparable con esto te lo digo con toda honestidad yo lo que más recuerdo parecido a lo que vi ayer claro que lo de ayer en otra dimensión fue aquel movimiento estudiantil por allá en el año 68 69 en Cali que costó la vida de muchos estudiantes cuyo presidente en el momento era Caloyera Restrepo y yo me acuerdo muchísimo de eso eso me marcó porque eso era eso era como una guerra civil en Cali me acuerdo tanto ya el ejército en la calle habían unas figuras dentro del movimiento estudiantil muy recordadas por muchos yo recuerdo la vietnamita una chica que era líder de todo ese tema y recuerdo recuerdo que el ejército militarizó la ciudad y y la orden era todo el mundo para la casa y entonces uno a las 3 de la tarde tratando de llegar a la casa en la casa pues la familia de uno mi madre sufriendo y llorando porque el muchacho no llegaba en fin y recuerdo que en la noche en la noche el presidente Carlos Lleras en una locución presidencial dijo son las 7 de la noche a las 8 de la noche todo el mundo tiene que estar en su casa si no correrá por su cuenta y riesgo su vida me acuerdo mucho de eso y ayer me acordaba de eso ayer me acordaba de eso de lo que de lo que vivía hace tantos años imagínate hace tantos años bueno a ver que más le digo yo a usted de tema deportivo hombre me interesa mañana que Diego Barragán puede aterrizar en el Medellín ¿usted sabe algo? lo que si leí fue ya el anuncio oficial de John Mario Ramírez como técnico de Patriotas con su cuerpo técnico Barragán no lo conozco vamos a averiguarlo ahora si no que Barragán puede ir al cuerpo técnico del Medellín porque si alguna queja tiene Hernán Darío Gómez es que él considera que el Medellín físicamente se le quedó y yo comparto con él que el equipo físicamente se quedó ahora él expresó algunos argumentos en su momento que son argumentos válidos porque nadie le puede quitar la validez al argumento del COVID si un hermano en un equipo de fútbol tiene 10 9 11 jugadores contagiosos de COVID pues lógicamente el rendimiento tiene que caer si al técnico también incluso le dio COVID pues hombre eso es simple y llanamente una situación que se ha vivido pero pero si hubo momentos en que yo veía que el equipo físicamente no le caminaba entonces lo que leí esta mañana no lo he hablado con Barragán tampoco lo tengo confirmado por el Medellín es que Diego Barragán iría al Deportivo Independiente Medellín como parte del cuerpo técnico del equipo que está manejando Hernán Darío que entre otras cosas también está buscando solucionar otro problema y otro problema que está buscando solucionar es que necesita otro delantero de gol está pensando en Felipe Pardo Pardo fue un gol importante en el Medellín hace algún tiempo antes de amersiarse al exterior pero Pardo no es un goleador pero bueno está pensando en Felipe Pardo para que le alterne ahí con Buletich porque el grave problema del Medellín fue la lesión de Buletich entonces le dejo ahí en el tintero lo de Diego Barragán que lo vi esta mañana como también vi esta mañana que César Torres podría aterrizar en el Deportivo Pasto pero también leí que Juan Cruz Real podría aterrizar en el Deportivo Pasto entonces me hice una pregunta ole ¿será que el Pasto al fin le pudo pagar a toda esa gente que le diría que están contratando técnico aquí y allá? ¿será que le pagaron a todo el mundo? Sí, buena pregunta por acá Marisol Toro a la distancia me enseña un banano y me dice un oasis en el desierto leo al colega Miguel Ángel Miguel Ángel Palta que es un colega de credibilidad un hombre serio que escribe en algunos puntos de bloqueos hay una anarquía terrible no hay líderes no hay con quien dialogar cierran las vías y no saben los propósitos del paro nacional luego enseña por ahí un vídeo Miguel Ángel Palta de algunos enfrentamientos lo que dice el Pastor esto va calentando en la medida en que va pasando el mediodía dice así es muy complicado llegar a un acuerdo básico que es el de apertura de ciudad para darle un respiro al ingreso de alimentos medicamentos y combustible me limito a eso únicamente por corresponder a un colega que no solo aprecio sino que es un hombre que goza de una buena credibilidad bueno señor es que es muy duro marino ver uno a través de las redes sociales gente armada en la calle con pistolas y fusiles y otra gente armada con machetes ¿me entiendes? yo por eso te digo eso esto o lo frenamos o esto va a terminar muy mal peor de lo que está sí por eso hace un chute vengo hablando de una desobediencia civil y de una guerra civil creo que paulatinamente se van dando los pasos bueno líder y la liga Santander española de fútbol caramba si está eso pero hubiera pretujado arriba hay escándalo porque Real Madrid empató con el Sevilla ¿cierto? el manejo Arbichal no fue el mejor pero era que estaban esperando que el Real Madrid pudiera conseguir los puntos que le dieran la posibilidad de ser líder del campeonato o por lo menos equilibrando al Atlético y como el resultado del partido del Atlético con el Real Madrid fue a favor del Real Madrid pues el Madrid tendría la ventaja pero para eso tenía que ganarle al conjunto del Sevilla después del partido que Barcelona y el Atlético de Madrid también empataron de manera que eso se quedó así eso está igual para los dos lados hablando de jugadores colombianos en el exterior le decía que me tiene muy contento lo de Muriel es que lo de Muriel es muy bueno Muriel completó 21 goles en la Serie A y tiene 25 goles en todas las competencias esta temporada y no es titular titular sino que él arranca a él lo meten ya lo meten en el segundo tiempo pero muy bien está muy dulce para el gol Luis Fernando Muriel pero así como estamos contentos con lo de Muriel ya otra vez se lesionó Jerry Mina yo no sé hermano eso parece una competencia entre Jerry Mina y James Rodríguez cuál se lesiona más sí porque lo de James anda por ese camino también no no James se lesiona bajándose de la cama y ahora parece que es una lesión desconocida y Jerry también anda en la misma entonces tengo que llegar a una conversación que algún día tuvimos con el médico y un informe que le escuché al médico aquí al médico César Justo sobre la recuperación hermanos si usted no se recupera bien usted va a tener lesiones crónicas y este cuento pues de las lesiones constantes de Mina y de las lesiones constantes de James Rodríguez tienen que pasar por ahí por el tema de la recuperación por aquí estaban leyendo que el martes a las 15 horas River Plate viaja en Charter a Barranquilla se calculan 6 horas de viaje retornan tan pronto termina el partido ¿ya? hay otra información que hay sobre el particular veremos a ver si se puede todo esto en Barranquilla en Barranquilla todo parece indicar digo parece indicar que la situación no es tan grave es decir que se han presentado algunas cosas pero que la situación no es tan grave entonces es más el alcalde Pumarejo había dicho en la jornada anterior cuando Junior no pudo jugar con el MLE allí en cuando Junior no pudo jugar su partido de Copa Libertadores allí en Barranquilla no contra el MLE sino allí en Barranquilla dijo que que no que ellos habían hecho todo hasta lo imposible pero que la la Conmebol había decidido que no que no estaban dadas las condiciones y por eso Junior se tuvo que ir a jugar a Guayaquil pero que las condiciones estaban dadas en Barranquilla bueno entonces ahora ahora se convierte Barranquilla en la ciudad para recibir y albergar el partido de Junior contra River y el partido del América contra el Atlético Meneiro estadística que publicó el señor Carlos Forero vamos a leerlo con mucho cuidado porque esto no tiene comas por ninguna parte entonces de pronto sigo de largo número de Luis Muriel temporada dos mil veinte dos mil veintiuno sería partidos treinta y tres minutos ah no aquí comenzamos el lío partidos treinta y tres sería partidos treinta y tres minutos mil trescientos veintidós goles veintiuno asistencias es complicado caramba las comas son una cosa muy seria sí claro a ver vuelvo serie A partidos treinta y tres minutos mil trescientos veintidós goles veintiuno asistencias en Champions partidos siete minutos trescientos cincuenta y dos goles tres copa partidos cuatro minutos doscientos ochenta y un goles no este NASA sí copa eso primero hay que acomodarlo doscientos ochenta y un minutos es que la cosa goles uno asistencia dos total partidos cuarenta y cuatro minutos mil novecientos cincuenta y cinco goles veinticinco asistencia once gol y asistencia cada cincuenta y cuatro minutos esto es lo más claro gol y asistencia cada cincuenta y cuatro minutos total partidos cuarenta y cuatro minutos mil novecientos cincuenta y cinco para veinticinco goles las cifras de este hombre son muy buenas que un tipo un jugador que tiene cincuenta y cuatro minutos gol y asistencia es un gol por partido eso es un gol por partido ¿me entiendes? no espectacular ahora también hacía la reflexión ¿no? a él le va muy bien ahí en el Atalanta él ha marcado muchos goles en el Atalanta entonces uno lo quisiera ver con el mismo rendimiento en la selección Colombia y cuando va a la selección Colombia hermano uno se decepciona yo no le voy a desconocer los goles que tiene pero dentro de la selección Colombia el rendimiento de Muriel por favor dista mucho de esta realidad de Europa a Muriel le está pasando lo que le pasa a Carlos Baca uno ve a Baca sobre todo en su mejor momento porque ya Baca está bastante recorrido en su mejor momento Baca haciendo goles en sus equipos y tal y llegaba a la selección Colombia y y no entonces uno se pregunta ¿no? aquella vieja frase de que jugador de equipo jugador de selección o es que dentro de la selección no lo sabemos explotar bien yo no sé si ahora con el técnico Reinaldo Rueda pues vamos a poder acomodarnos a una realidad que hay y es que Muriel tiene gol Muriel tiene gol en su equipo pero dentro de la selección yo insisto ¿no? han sido más las decepciones con Muriel lo mismo que nos pasó con Carlos Baca siendo los dos buenos jugadores y los dos con capacidad goleadora eso no lo puede discutir absolutamente nadie absolutamente nadie lo dejo ahí simplemente para como una reflexión mira me dice acá el politólogo que Marcelo Gallardo acaba de decir que no quiere ir a Barranquilla para Junior River y que River ya le pidió a la Conmebol el cambio de sede y que posiblemente Atlético Mineiro también lo va a pedir de manera pues Marino que esto es incertidumbre total claro también hombre un año más ¿no? en el United de Cavani el goleador uruguayo firmó por un año más el hombre además con esa cuota de goles entiendo que ha hecho siete goles en los últimos ocho partidos ¿no? claro y es que con los goles de él acaban de clasificar a la final de la Europa League ¿ah? lo de Cavani por favor claro siete goles en los últimos ocho partidos tres equipos ingleses en las finales tres equipos ingleses el City el Chelsea y el Manchester United ojo con eso ¿no? tres equipos ingleses en las finales de Europa bueno por acá la gente le pregunta a uno líder a ver por acá la gente le pregunta a uno ¿qué hubo de los de Osorio? ¡ah! ¿usted qué sabe? ¿usted qué sabe? imagínate vos este conflicto hermano es decir dejó cantidad de temas a un lado pues que hasta la pandemia se ha ido a un lado ¿no? que los niveles de pandemia siguen siendo altos el contagio 495 muertos ayer hasta las barras de América y Cali están unidas ¿cómo te parece? de manera que pues yo no sé lo de Osorio puede estar más frío hermano pues que imagínate con semejante estado de cosas hay gente que piensa que todo está normal ¿no? desde su mundo hay gente que piensa que todo está normal sí ¿no? los dirigentes del fútbol por ejemplo esa sí hay gente que vive verdaderamente en una burbuja ¿no? ahí está en una burbuja los dirigentes del fútbol están totalmente convencidos de que aquí no ha pasado nada claro mira ayer 495 fallecidos ayer se confirmaron 17.222 nuevos casos de contagio en el país ¿no? ya pues para que lo tengas ahí en cuenta aquí uno de mis hijos mi hijo Eduard Alexander a les le decimos todos me envía una fotografía con los puntos cardinales una foto aérea del Pascual Guerrero ¿y entonces cómo está el Pascual? norte realmente es noroeste es noroeste a ver Conmebol dice algo acá por acá me lo pasan a ver ¿qué dice Conmebol? falta solo un día para conocer la canción oficial de la Conmebol Copa América 2021 junto a todas las asociaciones miembros en Conmebol ya nos estamos preparando para llevar a cabo el torneo de selecciones más antiguo del mundo con todos los cuidados a partir de mañana podrás escuchar la canción que hará vibrar al continente aquí estamos vibrando sin la canción aquí sin la canción todavía estamos vibrando en Cali ¿cómo le parece líder? no, no, no por eso te digo ellos viven en otro mundo ellos viven en otro mundo tranquilos aquí no ha pasado nada fresco ¿cómo le parece? ¿ah? vibrando con la canción de la Conmebol Copa América ¿qué tal es? nada se nos va la mano o se les va la mano ¿no? ahí el nos no cabe se les va la mano bueno te digo hay gente que piensa y no únicamente lo de conmemorios del fútbol hay mucha gente que piensa que todo está normal todo absolutamente está normal y esto también pues porque yo yo escucho muchas cosas y me gusta mucho escuchar hay gente como se gana la vida hablando piensa que no es necesario escuchar pero para mí es más importante escuchar que hablar y yo escucho una cantidad de lamentos de la gente y una cantidad de gente pues malhumorada con el celular allá al oído alegando porque también hay una cantidad de personajes escondidos en la pandemia escondidos en el estado de cosas para no pagar para no pagar entonces la gente la siente una encabronada por esos teléfonos no jodas que esto me lo debe desde antes de la pandemia que esto me lo debe desde hace dos años no es una locura esto lidera no yo me gozo las conversaciones porque cuando yo veo una persona así pues me hago el loco ahí no me hago el de los testículos elongados y le pongo al lado para escuchar y termino divirtiéndome pero es que esta plata me la debe saber dos años ya hace dos años no había pandemia no había paro esto hay que ponerle color de alguna manera mi estimado líder bueno líder si mercaron en su casa le deseo un buen almuerzo no te iba a preguntar algo yo te he dicho que el tema es muy complicado en Colombia pero en el tema del fútbol y particularmente en el América pregunta para Jarito aquí se lo tengo cuál es el plan B si no es Osorio hola qué tal qué tal líder sí ahora sí buenas a Líder saludo cordial para usted para Marino y para toda la audiencia lo que pasa es que tengo entendido que ese es el plan A el plan B y el plan C es el mismo líder que quieren esa Juan Carlos Osorio no el plan C es corredor ah bueno sí pero que van a enfilar todos los esfuerzos para que sea Juan Carlos Osorio líder entonces la verdad no tengo otro nombre yo no tengo otra persona a la que le hayan preguntado o con quien se hayan acercado tengo entendido que quieren al profesor Juan Carlos Osorio pero pues si se ha dilatado todo eso por tanta cosa que vivimos acá en Cali líder no no porque es que no es fácil es que una negociación con Osorio no es fácil el tema de que Osorio no haya arreglado con el América no es un tema ni de la pandemia ni del orden público ya es un tema distinto eso es un tema de plata o no de plata y de condiciones sí claro pero siempre vamos a decir que Osorio no llega a la América por la minga claro pero por plata siempre dijeron que que el profesor se ajustaba bueno no sé qué tanto y que había un patrocinador o que hay un patrocinador ya firmado que va a ser una inyección económica poderosa que no sea como los empresarios capitalistas de Nueva York Marino no pero sí no pero es que ya lo confirmó don Tulio incluso nos los ha confirmado a nosotros sino que es confidencial solamente el día que se lance se puede dar a conocer según me lo dijo pero desde palabras de don Tulio también nos confirmó la venta de derechos internacionales del fútbol colombiano ah bueno sí sí señor esperemos a ver eh sí esperemos a ver bueno líder bueno joven ahí lo dejo adiós adiós esperamos que tengamos un buen día bye bye la calidad no se improvisa son dos máximos frente a frente